Bueno, pues bienvenidos un domingo más aquí a Doble Firma, seguimos de sesión veranera, ¿eh, Julio? Sí, efectivamente, con calorcito, aunque hoy sí está un poco más fresco, la verdad, sabe que ya hemos cambiado por la mañana, sí, se nota y se agradece muchísimo, la verdad. Se nota, sí, sí, sí. Pues sí, sí, la verdad que en medio de la hora de calor hay que grabar aquí tempranito por la mañana. Bueno, hoy tenemos otro episodio clásico con temas variados, en profundidad, etcétera, de los que a la gente parece que les gusta, son los que más aceptación tienen a nivel de visitas. Sí, 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 la verdad. Como tú dices, muy variado y yo creo que van a salir cosas bastante curiosas que la gente seguramente en los comentarios lo ponga. Lo primero es que se va a realizar una subasta que tiene tintes de ser bastante importante y que sin duda será bastante comentada, ¿no? Aquí, como siempre, primero en Doble Firma. Efectivamente, siempre aquí en Doble Firma. Efectivamente, los Mónaco. Los Mónaco del señor Steve McQueen, durante el rodaje de Le Mans, pues van a salir a subasta uno de ellos. Pero, bueno, veremos a ver cuánto alcanza. Es un poco truculenta la historia de los Mónaco porque, claro, el tío tenía seis, nadie sabe cuál de ellos utilizó y se subastan así indiscriminadamente. Ahí está. Es que esa imagen con el tío ahí abrochándose el mono y tal, espectacular. Sí, es el mejor anuncio que puede haber tenido Tad Hoyer en su historia. Increíble. Es tremendo. Automatic for Autos, nada, Specsheet, y pone entre 500.000 y 1.000.000. Yo creo que pasará el millón. Yo creo que sí, viendo lo que hay últimamente, yo creo que sí, la tendencia que se está siguiendo, pasará el milloncito. Aquí está el tema de Sotheby's. Sí, a ver, es verdad que si solo fuese uno, quizás sí que sería una burrada de dinero. Pero con la, digamos, el agro que tiene alrededor, eso de la confusión, etcétera, de cuál es cuál, de que hay varios y tal, quizás, bueno, se quede por ahí, pero yo creo que el millón lo pasa fácil. Sí, yo creo que sí. Alguno, creo que cuatro de ellos se sabe qué ha pasado con ellos, este sería el quinto, y excepto uno, creo que el resto no ha pasado en el millón. Creo recordar, ¿eh? Pero ahora no estoy seguro. Con lo cual, de hecho, el que pasó el millón es porque sí se sabe que él se lo regaló a un mecánico que trabajó en la película. Con lo cual, pues bueno, ahí ya está un poco más ligado el tema. Al menos no se sabe si lo usó, pero sí que lo tocó para regalarlo. Sí, 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 claro. El otro día, no sé si lo iba a contar aquí, pero creo que no. Bueno, me contaron una historia de un tío que tenía un Daytona Paul Newman en España, creo que es en Madrid, y nada, era de su padre. Y el tío va a hacerle una revisión al Paul Newman. Dice, no, sí, es que este era de mi padre y que le gustaban mucho los coches y tal. De hecho, él creo que no sabía que era un Daytona Paul Newman. De hecho es que este, a mi padre se lo regaló un actor y piloto que se llama Paul Newman. Y el tío hace así, sacaba el móvil y sacaba una foto del padre con Paul Newman y el reloj. ¿En serio? Espectacular eso, eh. Salgo. Increíble. Una locura. Una locura. O sea, ese reloj, vamos, una pasta. Sí, 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 increíble, eh. Una pasta. Pero sí, sí, coincidencias, coincidencias. Y lo dejó ahí para revisión. Bien, locura, eh. Sí, a ver, me imagino que confiará en la gente que hizo la revisión que no... Me parece que tiene algún grabado por detrás. Eso puede estar. Pero a eso ya no estoy tan seguro. Pero sí, un grabado en plan from Michael with Thanks, como los míticos de Schumacher y tal. Sí. Eso, vamos. O sea, le triplica el valor totalmente. Totalmente, sí. Bueno, en la línea de Steve McQueen y Paul Newman, que al final, sin querer, lo acabaron siendo, pues probablemente los mayores embajadores. Sí. Uno de Rolex y otro de Tag. Como decimos, era una época en la que no tenían un equipo de sponsors, etcétera, para las marcas relojeras y tal, como que le pagasen a esta gente. Y creo que era más por... Bueno, coincide dentro de la estética del mundillo en el que están y tal, pero no los usaban como imagen, yo creo, ¿no? No, no, justo, de hecho... La fue a posteriori. Sí. De hecho, es que claro, antes se asociaba un montón el tema de, pues eso, llevo una buena herramienta, un tal. O sea, podría ser como, mira, es que llevo el último iPhone, entre comillas, vamos a salvar el tema, pero un poco de ese palo, en plan, míralo, un buen reloj, un buen instrumento, tal. Era otro concepto. Gracias, Caro. Bueno, pues ese tema de los embajadores ha derivado en muchos otros tipos de embajadores y ahora mismo la imagen de las marcas relojeras a través de personajes de la cultura popular es bastante amplia y diversa y tenemos embajadores de muchas índoles, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y la idea de qué están queriendo las marcas de, pues eso, es decir, por qué contratas a este embajador, qué es lo que quiere reflejar, qué no, o sea, me parece muy complicado de gestionar y de entender, ¿eh? Porque claro, tenemos... ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del uso de embajadores? Sobre todo el uso masivo de embajadores. Yo creo que es en plan, vamos a hacernos conocer en este tipo de público, en este tal, en este cuanto, y muchas de las veces es... Hay como diferentes tipos de embajadores, ¿no? Tienes embajador que la marca te elige como embajador, ¿no? Por así decirlo, porque la marca a lo mejor se quiere asociar con algún tipo de imagen que tú tienes, y al contrario, personas que se hacen embajadores, entre comillas, de la marca, y la marca no quiere saber nada, entre comillas, también, de lo que es la persona, ¿no? El ejemplo más claro es Patek, que no tiene embajadores, entre comillas, sin embargo, John Mayer es embajador de la marca, por así decirlo, desde el punto de vista de que, jolín, utiliza un montón de piezas, que sí que es cierto que luego está asociado con AP, pero que tiene un montón de eso, de imagen de la marca, tal, no sé cuánto, y básicamente le está haciendo publicidad ahí free. Sí, totalmente, o incluso tenemos personas en las que convergen los dos tipos, como es Brad Pitt. Te iba a decir, es que esa es la más complicada gestión. Claro, es el ejemplo claro de que usar personas de medios masivos, o sea, celebridades a nivel global, estratosférico, tiene peligros, que es que a esa gente le da igual tu marca de relojes. Sí. ¿Entiendes? No, Brad Pitt tenía contrato con Breitling, y no usaba un Breitling, vamos, pero ni a que le pusieran una pistola en la cabeza. De hecho, creo que se le rescindió, o sea, esto lo leí el otro día, no sé cómo deberás será, pero leí que se le rescindió el contrato con Breitling, por haber ido a un evento de Breitling, en el que había sido invitado con un Patek, y negarse a quitarse el Patek para ponerse un Breitling para el evento. Increíble. Que no, que él quería llevar su Patek. Es que vamos. Entonces dijeron, pues mira, Brad, hasta aquí llegamos. Efectivamente. Después de tres millones de fotos con un 2-2-2, y que hagas lo que te dé la gana. ¿Lo viste el otro día con un Engineer de IWC? En verde. En verde, curioso, ¿eh? En la película, o sea, llegando al rodaje para la película esta de la Fórmula 1 que van a sacar. Sí, 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 muy chulo, a la vez. A ver, ¿qué tal? Este tío creo que le molan bastante los de Brazalete Integrado, la verdad. Porque lo lleva indiscriminadamente, porque sí, porque le apetecen y todos son de este estilo. Tiene pinta, tiene toda la pinta. Esto ya son cosas que me ha pasado un par de veces ya en este propio podcast y llevamos 10 minutos. No sé si lo he contado aquí o no, o si lo hemos hablado tú y yo, o a quién se lo he contado, pero bueno. El fundador de Keith, conté la historia de Talking Watches del fundador de Keith queriendo un 2-2-2 de acero. Uf, me suena que sí, pero no recuerdo. Además es que me suena que lo hemos comentado, pero no sé si en el podcast o no. Vamos, tú dale. Y el que no lo haya escuchado... Eso, venga. Si lo he comentado, me lo ponéis en los comentarios y le dais así un par de veces para adelante y ya está. Nada, lo haré resumido. El fundador de Keith, que es Ronnie Figg, que tiene un Talking Watches, que fue ese Talking Watches tan comentado por el hecho de que fue... Justo el tío saca una colección de Tag Heuer Fórmula 1, que chulo, tal, no soy coleccionista. Pum, a la semana, Tag Heuer Fórmula 1, colaboración con Keith y comenta que también le gustan... Bueno, tiene hasta aquel momento, porque han salido más todos los AP Real Oak de doble balance, tiene un huevo de cosas. Básicamente tiene un Royal Chronometer de Bacheron, tiene un 2-2-2 de oro y quería un 2-2-2 de acero. Y él, al parecer, se lleva muy bien con la gente de la tienda de Beverly Hills de Bacheron, de la boutique de Bacheron. Y allí compró su 2-2-2, etcétera, ¿no? Y estaba pujando o, digamos, con un tío en Crono 24, un dealer ahí, negociando por un 2-2-2 de acero. En una especie de medio puja con varias personas. Y le dice al tío, no, no, el 2-2-2 está reservado. O sea, si la persona que me reservó me paga dentro de las próximas 24 horas o 48 horas, no te lo quedas. Si no me paga, te aviso y es tuyo. Y nada, pasan 24 horas y dices, no, no, ya está, está apagado y tal, el reloj no está disponible. ¿Quién le dicen en la boutique de Bacheron de Beverly Hills que era el otro tío que estaba esperando y que había reservado el reloj? Brad Pitt. Increíble. Y esa es la historia del 2-2-2 de acero de Brad Pitt. Fíjate. Que bueno. Pero por dar un poquito de contexto sobre el tema de los embajadores, yo creo que muchas veces hay una tensión entre los departamentos de marketing y comunicación de las marcas y los departamentos de, pues digamos, historia, departamentos que los llaman ellos de heritage, tal, etc. Sí. Partes de museo y demás, ¿no? Que los departamentos de marketing son más cortoplacistas que el corazón de la empresa. Sí. Nosotros no tenemos absolutamente ni idea. Ni idea, claro. Pero que Richard Mill te patrocine a cualquier medio atleta, yo qué sé, o por familias, que eso me parece surrealista. Sí. Que Richard Mill patrocina a la familia Corda y todos los Corda tienen a Richard Mill como patrocina. Es una locura. Claro, el tema de AP con Travis Scott, evidentemente, si quieres comentarlo, pero ha arrestado. Sí, es igual. Es que la dirección últimamente de AP está siendo como un poco loca y ya justo el cómo se está asociando con diferentes personas es complicado. En concreto con Travis Scott, digamos, dando más peso a Travis que a la propia marca, ¿no? Porque, por ejemplo, la colaboración que hicieron, hay mucho más, entre comillas, de Travis Scott que de la propia marca cambiando leyendas, colores, logos, con un montón de cosas ahí. Y ahora mismo justo esto, con todas las cosas que está teniendo alrededor la marca, esto de que se haya pegado en París con su propio guardaespaldas, creo que fue, y lo descubrieran, son imágenes que no acompañan mucho, la verdad. Claro. De hecho, quizás por eso la dirección de Patek de no tener embajadores oficiales, es decir, de lavarse las manos. El que quiere llevar mi reloj, que lo lleve y Patek tiene muchos grandes embajadores. Sí. Porque al final, bueno, es una gran marca, para muchos la mejor marca y hay mucha gente que decide, mucha gente con mucho poder adquisitivo que decide llevar Patek y ser embajador de la marca. Al final, también, esto es un discurso que te suelta muchas veces en los distribuidores. Nosotros tenemos que asegurarnos de que la persona a la que le entreguemos X reloj, pues, como al llevarlo va a ser un embajador de la marca, tiene que... Digamos, cumplir con los estándares de lo que la marca quiere para sus clientes, o que la marca desea para sus embajadores. Pues, la dirección de Patek me parece mucho más coherente y largoplacista que la de AP. A mí me gustaba. Sí que es verdad que marcas, a ver, esto puede sonar un poco extraño, pero Rolex y Omega son mucho más masivas que Patek y AP. Sí. O sea, solo hay que mirar las cifras. Sí. Los entierran en relojes anualmente. Entonces, que Rolex y Omega y marcas de ese estilo patrocinen masivamente a deportistas, etc., pues, me parece bien. Sí. Así que creo que tienes que tener un calado mayor en la población, igual que Tag, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Eso es. Y ahí ya baja, sí, bastante el baremo de Omega o de Rolex, porque que Alcaraz se vaya un día de fiesta y la lie no es lo mismo que tú acabes de sacar un calendario perpetuo en colaboración con un rapero. Efectivamente, es otro rollo. O sea, no daña tanto la imagen de Rolex que Alcarazzo, Sinero, Musetti sean unos cabras, a que Travis Scott, a quien le pusiste su nombre a tu reloj, la lie y déjale tu imagen. Claro, esa es la diferencia. Esto nos da pasillo a hablar de Omega, a hablar de embajadores de Omega en los Juegos Olímpicos, ¿no? Totalmente. Y los rojillos que han salido por ahí. Sí, 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 sí. Han salido un montón. Los dos que más han llamado la atención, por así decirlo, el Ultralight, el Seamaster Ultralight 150. Let's pinch it. Sí. Que, por cierto, mientras lo pinchas, comentario random, que me he acordado. Megan Fox, ¿sabes de quién es embajadora? No. De Lotus. Me quedé loco. No lo vi. O sea, que le pagan bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con el Ultralight, ahí lo tenemos. Efectivamente. Ojo al detalle del precio que hay, pero ahora comentamos. Sí. Si quieres, nos abstraemos del precio por el momento. Vale. Y después comentamos el precio, porque el reloj yo creo que está muy bien. El reloj, sí. La correa es lo que más me cuesta. Sí. Sin embargo, tiene. La correa cuesta y es que no se puede cambiar, básicamente. Tiene un sentido. El tema, el reloj este, lo han hecho con titanio íntegro. O sea, decir, hasta el calibre es íntegro, que mola muchísimo, porque es un 8928 o algo así, creo que es. Bueno, si lo pone ahí. 8928, aquí lo pone, sí. Está hecho en titanio también, que mola muchísimo. El reloj en sí, está hecho el dial en titanio y la caja en una aliación de titanio gamma, que es mezcla de titanio con aluminio. Todo esto al final hace que el... Bueno, y el bisel es cerámico con un color supuestamente único para este reloj. Sí, como siempre. Sí. Efectivamente, como siempre. No, es que tenemos una patente porque hay un tono de pantone que conseguimos... Ok. O sea, está chulo, ¿no? Sí, pues ha apañado. Sí. Claro, lo interesante es que en conjunto con esta correa de tela, pesa 55 gramos el reloj en total. Que viene a ser lo mismo que un F91. 55 gramos. Entonces, claro, la historia... La historia ha cambiado mucho. Claro, es súper, súper ligero. Tema que me ha molado muchísimo, la corona. Sí, a mí la corona me encanta. Sí, la corona mola un montón y no es de pulsación. Es a presión, lo pinchas y es telescópica, sale así. Afuera. Eso me ha molado un montón. Sí, no es roscada, pero dices, jolín, esto parece que ayuda para los 150 metros. Que no esté roscada, no va a tener problemas ahí metida, es súper complicado de sacarla. Entonces, pues si te fijas por detrás, no tiene el huequecito para sacarla, la corona, sino que tiene que ser eso, a través de pulsación. No, no, está muy bien. El calibre es bestial, dos barriletes, hay que ver cuánta... Es que no quiero salir de las imágenes para que la gente que no ha visto el precio todavía no se lleve. Porque, a ver, esto, un reloj como este por 15.000 euros me parecería razonable. Y mira que estoy diciendo 15.000 euros. Sí, sí. Pero es verdad que tiene mucho y más de, que es una pieza singular, que lógicamente también hay que contar con que es una pieza que va a estar buscada porque es bastante particular, tema de Juegos Olímpicos, etc. Es, bueno, el diseño creo que es del equipo claramente de Suecia, por este, el que hizo el récord del mundo, Armando Plantis, este tío que ya, o sea, en el segundo intento ya había ganado. Sí. No sé si lo viste, y en el tercero simplemente fue a hacer el récord. O sea que... Increíble. Sí, sí. Y aquí está con el reloj. Sí, pues, de hecho en 2019 ya tenía Omega este reloj. Pero claro, con estos colores, ¿no? Y 57.000 euros. Claro es. Cuidado. Es una pasada de frenada espectacular. A mí se me hace complicado el tema de la pasta. Porque... ¿En qué sentido me hace gracia el comentario? A mí también se me hace complicado. Se me hace complicado que valga ese dineral. Porque es lo que tú dices, tiene mucho I más D, tiene una pieza un poco complicada en el punto de vista de buscada desde que, pues eso, acompañó a este tío con el tema del salto, todo esto que tiene asociado. Pero aún así, 50.000 pavos, bueno, 57, son muchos machacantes ahí. Es que de 50 a 57 hay una cuaterra normal. Sí. Que son 7. Sí, sí, sí. Entonces... Nada, sí es una pasada de frenada, pero bueno, como siempre, si nos extraemos del precio, porque al final... O sea, si no piensas en comprarlo, el precio da igual. Simplemente lo aprecias como el reloj que es y listo. Tampoco... Efectivamente. Y es, me parece, una muy buena herramienta. Muy bien pensado. Lo que comentamos siempre, que las decisiones que se toman para la creación del reloj tienen una idea detrás y no son arbitrarias. Sí. Esa es la parte que me convence y que veo que puede tener sentido que alguien diga, me lo pillo, porque voy a llevar un reloj ahí que flipas, tal, no sé cuánto. Pero, claro, una persona que le gusten mucho los relojes le tiene que encantar, pero a unos niveles gigantes la herramienta, cuando lo pones en una balanza y dices por 57 que otras cosas con algún tipo de complicación, con algún tal, me puedo comprar. Que hay muchísimas. Claro, es que en todos los tipos de gusto hay cosas mejores que este reloj por 57.000 euros. Claro. Y esto está... Desde Patek, lo que quieras. Y esto es un reloj que está muy guay, pero no deja de ser algo más industrializado, no algo tan artesanal. Entonces... Totalmente, sí. Te pillas un Berneron por 57.000 euros. Claro, eso te iba a decir. O alguna pieza que haya por ahí que te hagan un 1-1. Es decir... Un par de relojes de Lonely Watch te lo comprabas por 57.000. Y claro, ahí tienes un reloj supermediático, tal, superespecial. Es terreno complicado. No va a ser un superventas. No, no, no. Superventas, palabras superventas, yo creo que no. Te voy a decir, mira que conocemos frikis en general de muchas índoles, pero no me imagino ninguna persona que piense, bueno, igual este se calienta y se compra el reloj. No, no, no. No, no me lo puedo imaginar. Se tiene que calentar, pero a unos niveles gigantes y aún así tampoco le veo. Eso es. Eso es. Bueno, si quieres ya... Bueno, perdón, nos queda un Omega por comentar. Sí. Nos hemos tirado con este, pero nos queda un Omega que probablemente sea hasta el título del vídeo. Sí, 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 justo. Han vuelto a hacer la del Speedy Blanco. De poner a Daniel Craig en un sitio... O sea, tienes que estar todo el día mirando a Daniel Craig a ver si lleva un reloj nuevo. A ver qué es lo que hay. Han puesto a Daniel Craig en la garada con un Seamaster nuevo. Efectivamente. Let's pinch it. Que esté este embajador encima, aprovechando, es clave porque no solo es un actor, pero todo el mundo le asocia con Jay Bond. Entonces tienes un dos por uno. Claro. O sea, a día de hoy es James Bond. Sí. Entonces, este nuevo Seamaster, no sé tú cómo lo ves, a mí me ha flipado. Pero a unos niveles... A unos niveles enorme. Eso sí. Yo creo que lo comenté por algún chato o algo así. Que a la gente que lo quiera prepare la gartera porque serán los 9.000 y pico euros que cuestan... Pues se ve de acero. Entonces serán como los otros Seamaster James Bond que cuestan 9.000 y pico. Claro, si es estilo James Bond, valdrá 9.000 y pico. Pero si es un reloj de producción, puede ser muy interesante. Bueno, pero los James Bond que hay ahora en catálogo de Omega todavía, son así, sin fecha. Probablemente traiga las olitas de James Bond, o sea, las marcas de los James Bond. Y vienen con la miranesa. O sea, realmente si lo piensas, mira... Sí, 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 justo. Si entramos aquí a Omega y vemos los James Bond que ya hay en catálogo... Allá estamos aquí en el Seamaster 300. Ahí le tienes. Bueno, el de titanio. Sí, justo el de titanio que hay ahí. Pero ni siquiera el de titanio. El 60 aniversario. Igual, olitas de James Bond. Milanesa, en acero y tal. Yo creo que será una versión de este, pero en negro. Y ya está. Varia un poquito. ¿Le han puesto el triángulo? Justo, le han puesto el triángulo y el segundero. El segundero, si te fijas, uno es Lollipop, este es Lollipop y el otro no. Está un poquito más arriba. Entonces, si llega a ser de producción normal, de catálogo, y tiene un precio competitivo, creo que puede hacer pupa. Puede hacer bastante pupa a otras marcas. ¿Te imaginas que le han quitado un milímetro o dos? Es verdad que Daniel Craig tiene un muñecón. Sí. Pero, ¿te imaginas que le han quitado un milímetro o dos? O sea, es que es un reloj. Sí. Quitándole un par de milímetros y haciéndole estos cambios. Es un reloj espectacular. Y con este bisel, además. Sí, 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 es espectacular. O sea, a mí me ha gustado muchísimo. De hecho, tengo ahí mi tira ya floja con él, con la idea de si es de producción, si no, si tal, qué pasaría contra otros modelos con los que siempre se discute y tal. Que, de hecho, todo eso lo he volcado en un artículo ahí en doble firma. Cuña publicitaria y chasca, en pleno así. Perfecto, perfecto. Bueno, no vamos a desvelar aquí, quien quiera que se meta ahí a verlo, pero increíble. O sea, a mí me parece que si lo sacan algo así muy parecido a esto, porque este no llega a ser. Este es el que hay de titanio, creo que es, o cerámico. Sí, bueno, este es el de las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, hay uno así. O este es el de los Juegos Olímpicos, ¿qué hay? Sí, pero este es para las fuerzas de seguridad en los Juegos Olímpicos. Vale, justo. Si es algo así, puede estar muy guapo. La diferencia es que el otro lleva también los índices en color, en acero, en tal, las agujas, que este es en negro. Entonces, ojo a ver qué tenemos. Yo estoy bastante expectante con esta novedad. Y fíjate lo que han hecho. Le han quitado la fecha, todo negrito y tal. Mira, aquí se ve mucho mejor, hombre. A ver. Sí, se ven las olitas del James Bond. O sea, que va a ser, yo creo que está claro que será un James Bond. Hombre. Si no, no tendría ese motivo en la esfera. No, también los hay, los semásteres regulares llevan las olitas. ¿Pero a estas olitas? Sí, sí, esas olitas. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Porque pensaba que era un motivo un poco distinto. O sea, que no eran unas olitas tan finas. De hecho, no lo son. Mira, fíjate. Ah, bueno, dices, claro, que sean un poco más así. Claro, son más cómodas. Estas olas son distintas de estas. Sí, son diferentes. Están mucho más pegadas. O sea, yo esto lo tenía identificado como las olitas de James Bond. Que no sé por qué serán las olitas de James Bond, pero... Y aquí están mucho más juntas. Esas son las juntitas. Sí. Bueno, a la gente que le gustan las tangentes, se habrán comido aquí una buena tangente de... Pero vamos, pum, ahí así. De olitas. Sí. Pero bueno, título del vídeo. ¿Cómo identificar las olitas de los Simaster 300? Tal cual. Dime qué olitas llevas y te diré que Simaster 300 tienes. Justo los generos populares de relojería. Sea como sea, cualquier... Pequeño cambio o modificación que se le vaya haciendo al Simaster 300 para ir haciéndole un reloj más completo. Porque yo creo que todo el mundo o mucha gente coincide en que tiene algunos fallos gordos. Sí, yo además tengo mis luchas con ellos. Brazalete. Brazalete, para mí... O sea, yo creo que también hay brazalete, eso para empezar. Para mí agujas, pero porque estéticamente no me convencen. Pero no es que sean fallos, simplemente estética que a mí no me convence. Sí, pero a mí las agujas no me molestan, por ejemplo. En este, en concreto, me gusta todo el conjunto. Sí. Y... La válvula de helio que a mí, pues... Ni me va ni me viene. Bueno, a mí no me molesta para nada. Creo que es lo más distintivo de la silueta del Simaster. Para mí también, es que incluso hasta la milanesa, no sé si te has probado la milanesa esta, pero el cierre de la milanesa es enorme. Entonces, si tienes la muñeca, o sea, si el reloj te queda ahí más o menos, el cierre te acaba de fastidiar todo. Sí. Porque te queda el cierre casi tan ancho como la propia muñeca. Sí. Entonces, es una sensación malísima. Ahora, esterlo con una correa Tropic. Espectacular. O con un buen brazalete, pues es que sería espectacular. Nada, veremos. A ver qué sale. A ver qué sale. Cogemos desde París y nos vamos a las anteriores Olimpiadas, ¿no? A Japón. A Japón. Ojo, que en Japón hay cositas. Nuestro coleguita Ahime Asaoka. El tío es... O sea, es una pasión a la relojería increíble. Y además de eso, es súper inquieto. Y todo el tema empresarial, estar haciendo cositas para arriba y para abajo, le encantan también. O sea, el tío no para. Por meternos un poquito más en profundidad y dar un poco de contexto, ¿vale? El tío generó, fundó la Precisión Watch Tokio en 2016 y ahí empezó a meter todo. Empezó a meter el estudio de Ahime Asaoka, Kurono, la parte que tiene de... ¿Cómo se llama? De Otsuka Lotec, también lo metió ahí. Y ha metido una nueva marca, justo ahí, que sería Takano. Ha reflotado a la marca que desapareció y se vienen cosas muy, muy, muy interesantes. De entrada, porque la marca fue espectacular en su momento y desapareció por un tífono. Pero vamos, esta gente se trajo instrumental suizo y ya en el cincuenta y tantos, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, tenían una zona que tenía un entorno de humedad y de temperatura regulado para hacer los relojes. Impresionante. Y ahora cogen y nos traen este. Cuidado. Que encima probablemente lo más singular del calibre sea que es un calibre de su observatorio. Efectivamente. Pero no solo eso, es decir, es el primer reloj japonés con calibre... O sea, que ha logrado obtener la certificación del observatorio de Besancon, que no sé muy bien, Besanson, se pronunciará. Besanson, sí. No es calibre propio, sino que ha modificado un millota para hacerlo. Sí, se ve en el rotor, sí. Sí, sí, sí. Y claro, lo curioso es que en el rotor, si te fijas arriba a la izquierda, tiene el loguito ese, que es un Vipers, es una... ¿Cómo se llama esto? Una cobra, ¿no? O algo así, en plan... Sí, una víbora. Sí, justo, eso, una víbora. Y lo que tiene es que todos los relojes que pasan esta certificación, ¡pum! Le meten la víbora. Que eso está guapísimo, porque no solo es un... O sea, los COS no tienen nada, no sé que te lo ponga en el diálogo tal, pero esto es un distintivo muy chulo. Sí. A ver, al final, o sea, un pequeño paréntesis. Tiene un calibre certificado cronómetro por ese observatorio de Besanson. Sí. No realmente tiene un calibre de observatorio. Correcto, o sea, no es un calibre que estuvo... Tendrían, pues, el volante más grande, menos alternancias, etcétera. Efectivamente. Sí, sí, sí. También... Curioso, también del reloj, lleva pulido Zaratsu. O sea, ofrece muchas cositas este reloj ya. En plan Grand Seiko. En plan Grand Seiko. Y, de hecho, una de las fotos que hay por ahí, luego la vemos. Si te fijas estéticamente, es lo que comentábamos en el otro día, es un curono. Es un curono. Sí, es un curono, agujas... O sea, el tío, no sé, las sinergias y tal, no pierde la cabeza. No, no, no. De hecho, además, es muy estricto en X cosas, o sea, entre comillas. ¿Cuáles son mis agujas destacables? Estas, pues las meto en mis relojes propios firmados por mí, en curono, en tacano, y no lo meto en Lotec, porque... Porque tampoco es del todo mía, ¿no? Efectivamente. Pero si no, ¡pum! Lo metí ahí. El modelo solo tiene uno. En teoría, pretende dar un salto de calidad. Curono lo va a dejar para relojes un poco más, pues, ediciones que va sacando, que tal, y esto lo va a centrar en lo que era la idea que tenía Tacano cuando empezó a hacer relojes de bolsillo. Es decir, ser la empresa top. Mira, sí, aquí hay toda la historia en japonés, para el que hable japonés, pero fotos antiguas de... Sí. Muy interesante. Es decir, la fábrica empezó en 1889, una cosa así, y hasta 1957 no empezó a hacer relojes de pulsera. Y en el 62 se destruyó. Imagínate. O sea, estuvo súper poco tiempo. Y tenemos calibres... Calibres Laco. Sí, justo porque tenía un modelo que se llamaba Laco. Y este es el primero. Este ya es el segundo, con su calibre propio, muy inspirado en el Laco. Por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa, efectivamente. Pero... Aquí ya va cambiando la cosa. Sí, ahí ya cambia. Ya tenemos algún calibre automático. Y aquí acaba la historia. Ahí. Pues acaba. Interesante. He estado mirando cositas del observatorio, y tiene detalles muy chulos. ¿Sabes cuántos relojes certifica al año aproximadamente? ¿Cuántos? Cien. Cien. Tiene capacidad para mil y van un 10% de capacidad. O sea, van muy por debajo. No sé justo cómo sobrevive el observatorio, sinceramente. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Y... Seguro que está con subvenciones y cosas de esas, porque es que si no... Si no, es imposible. Curioso, ¿sabes quién metía ahí los relojes a certificar? Algunos, no todos, ¿eh? Pero, Butyliner, Loren Ferrier, y... ¿Cómo se llamaba este? Reset, Reset, y... Previamente a Reset... Acribia, ¿no? Acribia. Justo, pues ahí. Joder, pues está muy bien, ¿eh? Sí. Ojo, no sé cuánto certificaría si en total esto se hacían 100, la verdad. Bueno, Loren Ferrier sí que tiene más producción, pero Butyliner y Rexepi es una producción ridícula del tamaño. O sea, no... Muy bien, muy bien. Pues a Jime Asaoka siga la cara y le seguiremos la pista con sus, digamos, aventuras empresariales. Sí. Que el tío, vamos, no para, ¿eh? Vamos. Lo está montando muy bien. Muy, muy bien. Porque están teniendo unas líneas diferentes con objetivos claros en cada una de ellas. Bien diferenciado, en plan gran conglomerado japonés. Sí. Las empresas grandes en Japón son así. Muchas líneas distintas. Se encuentra el honor en hacer productos buenos en todos tipos de calidades, etc. Es... Vamos, es curioso, curioso. Sí, es muy curioso. Bueno, me vas a comentar un par de cosillas que son una cosa que las marcas antes hacían y que han dejado de hacer, que ni siquiera me lo has comentado lo que es. O sea, que tendréis reaccionando en directo al tema que nos trae Julio. Y un reloj curioso. Cierto, ¿por dónde quieres que empecemos? Venga, empezamos por el reloj curioso. Venga, el reloj curioso. Bueno, muéstralo en pantalla, que esto ya lo hemos visto de antes. Es un reloj que tú lo ves y dices, ¿es esto de dónde ha salido? Efectivamente. Como ves, lleva dos anillos y durante la Primera Guerra Mundial se venía usando, especialmente por el ejército británico, un sistema de telégrafo que sabes que es en Morse, en el que intentaban reducir lo máximo a como muchísimo, tres letras, para dar la hora. Te decían N, E, Q y tú ahí decías las cinco y media, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, bueno, reducía bastante porque en el punto máximo eran tres. Y esto es un reloj que diseñó Marconi, no la empresa de relojes, sino la empresa de telégrafos, y empezó a pedir que se fabricase. Y entonces, no deja de ser muy muy curioso como la solución no te viene desde el punto de vista de soy una empresa que tengo una necesidad, contrato a una empresa relojera para que me lo solucione, sino yo sé lo que necesito, lo he solucionado, fábricamelo. Que básicamente eran unos diales específicos en Amel y tiraron para adelante. Marconi encima le dio una vuelta más y tenía los dos anillos que se ven en rojo para diferenciar el horario diurno y el horario nocturno. Entonces, no sé cuánto costará esto, porque hace mucho que no se subastan. Pero a los que les gusten los relojes de bolsillo, tienen aquí una pieza bastante guapa y bastante loca. Muy única. Con relevancia histórica, pero donde lo único diferenciador es el diseño de la esfera. Sí, efectivamente. A ver, tiene más. A ver, que es que tampoco realmente sí que es verdad que reduces la cantidad de información. O sea, reduces los caracteres para transmitir la misma información. No tienes una precisión de minutos. Efectivamente. Pasa de 5 a 5. Sí, eso es lo que te falla. Entonces, para mí es absolutamente inútil. De verdad. Porque en códigos de números puedes ponerlo como 3, 1, 5. O incluso puedes hacerlo como dividirlo en 12 y en vez de poner los minutos, pues poner del 1 al 12 y ya está. Puede ser. O sea, es como los que, no sé, temas de codificación y tal. Yo creo que no te ahorras muchos bits. Claro. Haciendo esto. Lo que no soy un experto en Morse, intuyo que los números en Morse serán bastante más largos que en el sentido punto, raya, punto, punto, no sé cuánto. Porque no tengo ni puñetera idea. Y a lo mejor es por eso. Pero no lo sé. Pues puede ser por eso. Puede ser por eso. Yo opino lo mismo. Tema de... Oye, no saber si el... Es que estás en una guerra. Si tienes que bombardear. O sea, es decir, ya estabas limitando todo. Hay 10 o hay cuarto. Hay 12, no puede ser. Si tienes que bombardear un X o tienes que tomar X posición, no puedes. Hay 12, no se puede. Tiene que ser hay cuarto. Sí, sí, claro. O sea, que no está tan bien pensado. Sí. Efectivamente. Pero bueno, sí que puede ser el tema del Morse lo que tú comentabas, lo que dé un poco más de juego en ese sentido. Sí. Entonces, bueno, a los que les gustan los relojes militares, esto seguro que no se tiene bajo el radar. Aquí tienen. Morse, reloje de bolsillo. Aquí vamos. Hay una pieza chula para un montón de aficionados diferentes. Y vamos con la cosa que las marcas han dejado de hacer. Correcto. Búscame Patek 990. Es un calibre. A ver qué sale ahí. Claro, me sale el 5990, pero entiendo que es el reloj rectangular. Es un reloj rectangular. Eso, Patek sí lo sigue haciendo. Pero el calibre en concreto 990. Que es un calibre cuadrado entre comillas. Empezamos a dejar de verlo en un montón de cosas. Pero, Patek, ¿en los relojes cuadrados los calibres son cuadrados? Esa es la historia. Ahí tenemos relojes cuadrados. Si miramos el catálogo actual de Patek, tenemos el góndolo cuadrado. El góndolo cuadrado. Justo. Que lleva... Ahora mismo lleva un calibre 2.15 manual. El elipse podría llevar un reloj cuadrado. Sin embargo, lleva uno redondo con microrotor. Y el góndolo rectangular, pues lleva uno ovalado de cuarzo. Es decir, relojes cuadrados y ya no tenemos calibres cuadrados. Me dio por mirar en Baserón también. Baserón, ¿qué pasa? Tiene el malte. Tú conoces todo el discurso que hay alrededor del malte. Yo no lo conocía muy bien hasta que me he puesto a investigar esto. Que es... Oye, el tema del malte es la esfera... Digamos, esa formita que tiene... No sé el nombre que tiene. Pero vamos, recta por arriba. Y un poco curvita por los laterales. Parecido al... Sí, como un tuno. Una caja tuno, sí. Justo. Entonces, le dieron un montón de importancia a la forma de la caja porque permitió, cuando Baserón estaba haciendo avances, esa forma, reducir el tamaño de los calibres para poder reducir los relojes y hacer un montón de cosas. Y ninguno de estos relojes lleva el calibre redondo. O sea, el calibre con esa forma. Lo llevan redondos prácticamente todos. Si te fijas ahí en los calibres, ninguno de ellos tiene. Lleva el calibre 4400 redondo, el más básico y el más complicado, el 1410, que tiene alguna formita. O sea, ahí, si te fijas, sí que tienes los calibres esqueletón que ya no están en catálogo, que son los únicos que se mantienen de los relojes de platino. Pero dices, jolín, no tenemos. Y me dio por mirar el tank, que también es un reloj cuadrado, lleva calibre. Pues no, también es ovalado. Sí, 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 de hecho esto lo comentó Silvan Bernerón, no sé si te acuerdas, en la Indie Talk con Alfonso, que dice, nuestra idea era hacer un reloj, o sea, diseñar un calibre con una forma que nosotros creyéramos conveniente para el correcto funcionamiento del calibre y luego hacer la caja del reloj alrededor. Y comenta, lo más parecido a lo nuestro es un crash, pero el crash lleva un calibre redondo. Redondo, completamente. Entonces, los que más se mantienen son JLC, dentro de los regreso, que ya sí que tienen todos un calibre ovalado que se ajusta bien a la caja. Entonces, son los únicos que mantienen esa parte de RIT-AGE, por así decirlo. Es decir, relojes con calibres cuadrados en peligro de extinción. Totalmente. Y la idea que se tenía era eso, reducir y tal, y ha desaparecido completamente, es decir, ya... Sí, es que también un calibre redondo es más estandarizable. Lo puedes meter en cualquier lado. Entiendo que la eficiencia empresarial es lógica desde ese punto de vista. Desde diamantes a la relojería, si estoy buscando alguno, si todavía tienes identificado, comprarlo antes de que vuelen. A no ser que Universal se meta con todo este reflote que van a hacer y empiece a meter calibres cuadrados. ¿Te imaginas? Veremos. Veremos. Sí, me costaría pensarlo, la verdad. Sí. Me costaría pensarlo. Lo último. ¿Qué tenemos? Cerramos. Marca independiente. Curiosa. O sea, que no la va a conocer ni Alfonso. Sí. Es el baremo, ¿eh? Cuando buscamos algo curioso es que no lo conozca Alfonso. Sí. Es un baremo complicado. Es muy complicado. Sí, porque dices... Ya nos dirás si lo conocía o no. Oye, Alfonso, ¿tú conoces una marca de relojes que hace un tío, los hace de madera, tallándolos con una navaja debajo de una vaca, mientras la ordeña tal, en los Alpes, no sé cuánto? Ah, sí, sí. Sí, se llama Peter. Lo entrevisté hace cuatro años. Es que tal cual. Es así. Es sí, es de ese palo. Efectivamente. Bueno, si quieres presentarnos un poquito la marca. Vale, no sé ni cómo se pronuncia. La tengo aquí apuntada para no liarla. Kalinich Kleis, ¿puede ser? Sí. Algo así. Kalinich Kleis, como mucho. Sí. Entonces, como bien ha comentado Rafa, oye, pues hace cuatro años lo he entrevistado Alfonso, por así decirlo. Esa es el baremo. Hace cuatro años lo he entrevistado. Nos hemos venido a 2022. Es el año de la fundación de la marca. Vale, que viene de dos ex-trabajadores de Lange. Que, bueno, se conocieron allí. Uno estudió relojería en Glasshute, otro en Bélgica. Y, claro, se han quedado de donde es la propia Lange. Entonces, con todo el tema de Glasshute allí. Ellos desarrollan todo absolutamente. Desarrollan el diseño, el calibre. Es una exageración el tema del calibre. Sí. Lo hemos estado comentando antes de empezar. Hemos estado viéndolo y es una locura. ¿Estáis viendo la foto del calibre? Ahora veo... Se ha puesto en batalla completa. Veo que no. Que le des a salir para... Para... Ok. Ahora sí. Tampoco. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Es una locura. Bueno, si quieres comentar esto. Reserva de marcha en la carrura. Justo. Es impresionante. Es que ahora mismo no lo estoy viendo. Ahora sí. Reserva de marcha en la carrura. Porque ellos están buscando algo deportivo. Mezclar lo deportivo con el saber hacer, digamos, tradicional. Y de donde más les encajaba era en la carrura. O sea, es impresionante. Tener ahí la ventanita en la carrura. No recuerdo ahora mismo qué reloj que lo llevan ahí. Que yo recuerde, no me suena. A mí tampoco me suena a ninguno. La verdad. Creo que es la primera vez que lo veo. Tema interesante. En 2022 empezaron a desarrollar todo esto. Bueno, en 2022 lo... Fundaron la empresa. Se juntaron. Dijeron, vamos a desarrollarlo todos nosotros. Desde cero. Y vamos a lanzar 30 unidades. De esas 30 unidades... 22 son para producción regular. Que son esas primeras. Este. Este de ahí. Que lleva una decoración guillose. Y luego encima un enamelado. ¿Vale? Un lacado. Más abajo. Este segundo es la edición Founders. En el que el grabado en manual... Está hecho a mano. Luego lo han vuelto a hacer en amel. A ver si se lo quita. Anda, ya le he quitado otro. Ahí se debe ver. Bueno. Más o menos. Bueno, ahí. Más o menos, sí. Son unos renders que no se ve espectacular. Tema interesante. Del primero han hecho 22 unidades. Todas vendidas. Del segundo han hecho 8. Todas vendidas. Y finalmente se asociaron con... Con un grupo de aficionados o algo así. No recuerdo muy bien. Hong Kong Edition. Justo. De las que van a hacer solo 10. También llevan un guillose. Otro tipo de colores. Y piezas a petición. ¿Qué ha pasado? Pues que han pedido todas. En esta en particular. Lo que comentábamos. El Calibre trae una decoración. Extra. Sí. Hay ya solamente el puente de volante. Es increíble. Con esas escamas ahí abiertas. Vamos. Es que es bestial. Sí. Es espectacular. Bestial. Han cambiado los puentes también. Que nosotros eran quizás lo más flojo. Pero... Sí. Dentro de lo que tiene la pieza. Sí. Era de lo más flojillo. Pero vamos. Aún así impresionante. Es verdad que tiene pinta de render. No muy buen. No muy bien hecho. Entonces habría que verlo en persona. Por los brillos y todo. ¿No? O sea. Los brillos parecen muy de... Sí. De autocad. Sí. De hecho con el... Sí. Con el orden y tal. Tema. Pero bueno. Que espectacular. Ya tienen prototipos que han mandado a diferentes tal para ir recogiendo. Información. Y... Vamos a ver si sale el precio. Precio no sale en ningún lado. No, eh. On request. Sí. Sí. Price on request. Lo he buscado para arriba y para abajo y no he encontrado nada absolutamente. Y cosas que hemos comentado con la olla gira de oye pues toda la producción vendida, tal, no sé cuánto. Estos tíos es que ni siquiera han producido los relojes. Es decir, que no tienen ni antecedentes y está todo reventado. Es decir, impresionante lo que está ocurriendo con este tipo de relojería. Sí, sí, te sé. O sea, nos sentamos un mes y diseñamos un reloj en el ordenador, lo sacas a la venta, lo mandas a todos los medios de comunicación y tal y ya está. Y todo vendido. Y luego tardas dos años en hacerlo y lo entregas a los dos años y listo. Y el baño. Y si no le entregas, ¿qué pasa? Nada. Te cambias de nombre. Bueno, hay casos de eso, eh. Sí, sí, hay casos. Hay casos de gente que se ha mudado a las Islas Vírgenes. No recuerdo ahora mismo quién, pero alguien hizo eso. Yo lo he visto con temas de compra-venta de relojes. Sí y tal, los dejas en depósito, esa peña empezó a hacer locuras y desapareció. Eso era. Eso era. Eso era. Sí, sí. Bueno, pues nada. Llegamos al final del episodio esta semana. Espero que les haya gustado. Yo creo que es un buen... Quedo contento. Sí, sí, sí. La verdad es que curioso. Buena charla. Hay de todo. De todo en el episodio. Hemos tratado de todo. Así que nada. Nos vemos, como siempre, la semana que viene. Muy bien. En doble firma. Efectivamente. Hasta luego. Chao, chao. Chao.